Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos... Hoy en Contrada, en un campus tenemos Rumores que Matan, film dirigido por Davis Guggenheim y fue utilizada por James Marsden, Lena Heavey, Norman Reedus, Kate Hudson, Edward James Olmos y Joshua Jackson con una duración de 91 minutos del género Drama y Thriller fue estrenada en el año 2000. En un campus universitario del noreste de Estados Unidos, Derrick Webb, el ligón, Kathy Jones, la chica guapa y Travis, el artista son estudiantes y compañeros de cuarto. Todos estudian en la clase de comunicación con el profesor Godwin en la que se abre el tema de los rumores, los chismes. Para su proyecto final, los tres deciden iniciar un rumor y rastrear los resultados. Ese hombre misterioso, Derrick Webb, es un niño rico, mimado de ojos húmedos que alquila un love con Kathy y Travis, un aspirante a pintor. Los tres son estudiantes de una universidad no identificada de Nueva York, donde el 80% de los estudiantes parecen modelos de moda. Entonces, en una noche, mientras estaban en un club nocturno, se encuentran con Naomi, Naomi Preston y su novio Bo Edson. Es de conocimiento común en todo el campus que Naomi está guardando su virginidad para el matrimonio. Entonces, Jones, en particular, tiene un problema con la riqueza y el sentido del derecho de Naomi. Además, Naomi parece haber iniciado un rumor sobre Jones teniendo sexo con Godwin. Derrick, misterioso encantador, con una larga serie de conquistas sexuales a sus espaldas, pues traga tragos gratis al convencer al camarero presumido y crédulo de que Travis, el tímido y hambriento pintor, es el hijo abandonado de una legendaria estrella del rock. Durante la fiesta, Derrick conoce a una chica y la lleva arriba, al cuarto de baño. En este punto, la joven se enferma. Derrick, ya en el baño con ella, se da cuenta de que Edson y Naomi están en la habitación adyaciente mientras se besan en la cama. Edson intenta tener sexo con Naomi, pero es rechazado, ya que ella está demasiado borracha y se queda dormida. Entonces, Derrick, viendo toda la situación y observando que Edson se larga, sale del baño y se dirige a la cama mirando a Naomi tumbada, totalmente borracha y dormida, y se queda observándola. Un rato después, y ya yendo hacia su piso, Derrick, Jones y Travis comienzan con el rumor de que Naomi y Edson tuvieron relaciones sexuales. Al día siguiente, lanzan el rumor a toda la universidad y empiezan con los chismes y va pasando de boca en boca, difundiéndolo por toda ella. En cuestión de horas, la historia se ha extendido como la pólvora y se ha enriquecido con tener a Naomi vestida con ropa interior, de goma y con más de una pareja. Naomi pronto descubre el rumor, pero se lo niega a sus amigos y se convence de que Edson la forzó. Alentada por sus amigos, lo denuncia la policía. Como resultado, Edson es expulsado. Finalmente, se revela que Derrick y Naomi venían de la misma ciudad natal y eran pareja en la escuela secundaria, al igual que Edson. Ya, en el pasado, Naomi rechazó a Derrick y Derrick forzó a Naomi. Él negó la acusación y dijo que Naomi lo inventó para que su padre no se enfadara con ella. Como resultado, la popularidad de Derrick en la escuela se disparó, por lo que se mudó después de la graduación e intencionalmente quiso difundir un rumor sobre Naomi como venganza. Edson se entera de esto y los dos se hacen hostias. Derrick logra manipular a Edson para que piense que ambos son víctimas de las mentiras de Naomi. ¡Qué menudo es este! ¡Vaya pieza! Y en el acto final de esta historia, Derrick va al dormitorio de Naomi para enfrentarse a ella y le cuenta que todo fue una invención para que su cabecita diera vueltas. Y claro, ella lo ataca y él se acaba alargando. Al día siguiente, Naomi es declarada muerta por suicidio. Debido al pasado de Derrick y Naomi, más las nuevas marcas en el rostro de Derrick, la policía del campus acusa a Derrick de haberla matado. Los investigadores llegan a su apartamento para buscar pistas. Y sus sospechas se intensifican. Derrick empieza a lanzar mierda sobre Travis, que durante todo este tiempo estuvo haciendo un mural del rumor. Entonces Travis se larga y la policía comienza a buscarlo. Mientras tanto, en el piso de ellos, los agentes ven que Derrick dejó un buen montón de huellas en el escenario del crimen y que tiene un arañazo en la cara. Bajo la abrumadora presión psicológica, Derrick confiesa haber violado a Naomi. Se demostró que la investigación fue toda una trampa, de Kathy Jones y Travis, junto con Godwin, el profesor. Para sorpresa de Derrick, después de su admisión, Naomi da un paso adelante y aparece. Resulta que ella también está viva. Y todo fue una farsa. Fin de esta historia. Mirando Gossip desde lejos, esperarías que fuera un thriller adolescente normal, que presenta una buena cantidad de adolescentes engreídos, ricos y guapos, corriendo, bebiendo, teniendo sexo, volviéndose locos y diciendo todo tipo de cosas malas y feas a las espaldas de los unos de los otros. Y teniendo en cuenta que la película está protagonizada por muchos actores, actrices que en ese momento se acercaban a los 30. Esto hace que la película parezca realmente un montón de diversión, algo cursi e involuntariamente tonta. Y en cierto modo lo hace. Por lo que es extraño ver que esto está dirigido por Davis Guggenheim. Alguien que es más conocido por dirigir documentales importantes que señalan con el dedo, como Una verdad incómoda o Esperando a Superman. La película. Obviamente se centra en el concepto del chisme, del rumor. Las películas nos muestran el poder de la ingeniería social y su efecto en la población humana, a la que la mayoría de la gente le encanta el chisme o el rumor. Y quiere algo de qué hablar, desde los paparazzis hasta los rumores de las celebridades. Es un negocio muy lucrativo. Desafortunadamente las mentiras, que se dicen, son muy dañinas para las víctimas. La película está repleta de dulces ojos humanos húmedos aplastados, en primeros planos, de labios cerrados, en fiestas increíblemente glamurosas, donde, entre besos, todo el mundo está conspirando y susurrando. La película es tan descuidada con los detalles que cuando su semi-heroína, Katie Jones, viaja a Dunbury, Connecticut, para investigar a los antecedentes de uno de los compañeros de habitación, ella hace lo que cualquier estudiante universitario de Nueva York en un taxi. Le sorprende cómo alguien puede reescribir la historia y hacer que una persona crea algo que no es cierto. La cinematografía está bien, la iluminación, el vestuario y los fondos están bien hechos para la época. La película es entretenida y está bien hecha. Es interesante ver a Norman Reedus en sus primeros días de actuación, al igual que su papel The Blade II, en 2002. Esta no es una gran película, pero tampoco es mala. En primer lugar tenemos a James Marsden, en el papel de Derek Webb, un hombre muy atractivo que tiene mucho dinero y recibe mucha acción de las mujeres. Es el típico chico rico y malo, del que todas las chicas han oído hablar, pero solo para presumir de ello ante sus amigas. Luego tenemos a Lena Healy. Ella interpreta el papel de Katie Jones. Sus amigos la llaman Jones. Ella es una de las compañeras de cuarto de Derek y, aunque le gusta divertirse, todavía mantiene la cabeza recta cuando se trata de la escuela. Y por último tenemos a Norman Reedus. Interpreta el papel de Travis, el tercer compañero de habitación de nuestro trío principal, que es un artista. Un poco extraño, sí, pero artista. Él es muy tranquilo y mientras Derek siempre parece atrapar a las chicas, Travis se queda al margen. Mi valoración de rumores que matan es de un 6 sobre 10. Está el rostro de un adolescente James Marsden. El rostro es la postura cautivadora de Lena Healy, el misterio oscuro de Norman Reedus y el brillo agradable de Kate Hudson, que incluso brilla a través de los temores de su personaje tenso. Y otra cosa, son solo palabras. ¿Qué tan malo puede ser? Pregunta la película en su cierre final. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.